Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo programa de Hablemos de Posibilidad. Mi nombre es Néstor Lucero, soy Senior Coach Profesional y quiero compartirles en esta ocasión un pensamiento sobre cómo miramos el compromiso desde la ontología. Así que los invito a transitar juntos este espacio en donde vamos a darle una nueva mirada a lo que significa compromiso. Y para ello quiero utilizar una historia que me pareció sumamente poderosa, que está vinculada directamente con el compromiso, que tiene que ver con una persona de mucho renombre a nivel mundial y que ya en breve, luego de que cuente la historia, se van a dar cuenta de quién estoy hablando. Una persona, un inventor que ha traído y ha significado muchísimo para la humanidad, ha dado los aportes desde los distintos ámbitos que ha realizado desde su inquietud, desde su gana, desde su compromiso. Así que los invito a pasar este ratito mirando y escuchando y reflexionando sobre lo que entendemos por compromiso. La historia dice que un día, un niño llega de su escuela y le entrega a su madre un escrito por parte del profesor. La madre, extrañada y acomplejada, leyó la carta y mientras lo hacía en voz baja, comenzó a llorar. Luego, leyó la carta en voz alta a su hijo la cual decía, su hijo es un genio, esta escuela es demasiado pequeña para él, y aquí no hay maestros capaces de enseñarle algo, por favor, enséñele usted misma. Luego de varios años de muerte, de la muerte de su madre, ese mismo niño, ahora aún reconocido y renombrado adulto, revisa los viejos recuerdos que tenía guardados en la casa de su madre y encuentra la carta, aquella carta que provocó tanto llanto a su madre en aquella tarde. Este hombre leyó por primera vez la carta y se sorprendió, ya que nunca la había leído, y decía esto, su hijo es un retardado, no podemos enseñarles más en la escuela junto a los demás, por lo que le recomendamos que le enseñe usted misma en su casa. Esto provocó que el hombre, una vez terminada de leer esa carta, estuviese llorando por horas. Luego, cuando se calmó y se encontraba en condiciones de escribir, anotó en su diario, yo, Thomas Alva Edison, era un niño metalmente retrasado, gracias a la dedicación, la perseverancia y el compromiso de su madre, se convirtió en uno de los mayores genios de su época. Tremenda historia, tremenda historia que habla del compromiso de una madre, y no sólo eso, sino habla sobre todas las cosas del compromiso de Thomas Edison. se comprometió con escuchar su corazón, se comprometió con escuchar su sentido de la vida. Él pudo conectarse rápidamente con el para qué, con el propósito de la vida. Pudo conectarse rápidamente con esto que nosotros llamamos el para qué estás hecho. Él entendió de que era un niño diferente, y vaya que lo fue, porque también fue un adulto diferente. Fue un gran inventor del siglo XIX y principios del siglo XX. Él, por ejemplo, aportó lo que es el telégrafo cuadruplex. También lo conocemos, y seguramente es la historia más conocida, o el invento más conocido, que es el de la lamparilla incandescente, la bombilla, el foco, como le decimos nosotros habitualmente. Pero también inventó, por ejemplo, el micrófono de carbón, y la batería de níquel y hierro. Y junto con Henry Ford, allá por 1913, inventaron el primer auto eléctrico. Y parece loco, ¿no? Porque parece que los primeros auto eléctricos son de esta época, son de Tesla, o de algún otro inventor de estos tiempos. Sin embargo, ya Thomas Edison había logrado fabricar y construir, gracias al invento de la batería de níquel, los primeros autos eléctricos por 1913, apoyado por el desarrollo que había hecho de los vehículos Henry Ford. Inventó también el fonógrafo, y fue uno de los precursores, y el inventor también, de lo que es el sistema de distribución de la electricidad, porque no solo inventó la lamparilla, sino se preguntó e inventó esto de cómo voy a distribuir las lamparillas para que sea un producto de utilidad, inventando así los sistemas de distribución eléctrica. Y fue el precursor también de lo que hoy conocemos los reproductores cinematográficos, ¿no? Los proyectores. Cuando usted va al cine, el precursor de esa máquina fue también Thomas Edison. Una persona sumamente comprometida, una persona sumamente conectada, con lo que le apasiona en la vida. Y de eso se trata. De eso se trata de poder conectarnos con nuestra pasión. Porque, a ver, amigo, usted, oyente, el que está del otro lado, sabemos de que Thomas Edison fue una persona singular, pero usted también lo es. Yo también soy una persona singular, única, irrepetible. y qué es lo que diferencia a estos genios de la historia con usted, conmigo. Creo que son personas excepcionales, extraordinarias, como lo somos todos, pero que han venido, como también nosotros venimos, a cumplir con un único propósito en la vida. Lo que el mundo espera de usted, solamente usted se lo puede dar. No se lo puedo dar yo, porque el mundo espera otra cosa de mí. Y así de los 7.000 millones de otros que hay en este mundo caminando por este tiempo. Entonces, la pregunta que podríamos hacernos es, ¿cuál es el propósito de mi vida? ¿Para qué vine a este mundo? En este tiempo, en esta geografía, hay muchos que reniegan porque nacieron en las familias que nacieron, en la economía que nacieron, en los lugares geográficos en los que nacieron, con el presidente que nacieron. Y empiezan a buscar excusas de por qué no se hacen cargo de sus propias vidas. Y ese hacerse cargo significa conectarse con su propósito. Yo creo que Thomas Edison se vinculó y se ligó rápidamente con el propósito. Esta inquietud que él sentía en su corazón, de alguna manera la conectó para empezar a hacer, para empezar a inventar y para empezar a descubrir y para empezar a practicar y a experimentar y sobre todo se preparó para fracasar. Y usted me dirá, a ver, Néstor, cómo una persona tan exitosa, de renombre, de tanto prestigio, un inventor que dejó huella en la humanidad, se preparó para fracasar. Y sí, se preparó para fracasar porque, no sé si sabe su historia, pero cuando él intentó dar con esto este descubrimiento, que era la lamparilla incandescente, lo intentó varias veces. de hecho, lo intentó muchas veces, cerca de mil, cerca, sí, escucha bien, cerca de mil veces. Intentó tantas veces lograr una lamparilla incandescente que al final, después de casi mil intentos, lo logra. Y recuerdo haber leído que una periodista le pregunta, ¿no?, qué sentía al haber fracasado mil veces en este intento de inventar la lamparilla incandescente. Y él le responde, no fueron mil fracasos, fueron descubrir mil maneras de cómo no hacer una lamparilla incandescente. y me encantó esta respuesta porque para empezar, muchas veces nosotros no intentamos mil veces aquellas cosas que queremos lograr, ni cerca. La intentamos una, la intentamos dos, aparecen en nuestro entorno, en nuestro contexto, los que se empiezan a reír de nuestros fracasos y aparece esto que tenemos aprendido, ¿no?, de darle tanto poder a la opinión de los otros y no conectarnos con la opinión que tenemos nosotros de nosotros mismos. Nos conectamos rápidamente con la burla, nos conectamos rápidamente con el fracaso, nos conectamos rápidamente con estas conversaciones que vienen de afuera que nos tratan de inútiles, de incapaces, de que no estamos preparados para. Sin embargo, Thomas Edison se preparó para el fracaso, se preparó para intentarlo no una, ni cien, ni doscientas, sino mil veces hasta que logró con su propósito, hasta que logró su objetivo. Digo, qué lindo ejemplo de vida. Digo, cuánto aprendo yo de la vida de Thomas Edison, porque, digo, cuántas cosas intenté yo en mi vida y cuántas veces aflojé al tercer, al cuarto, al décimo intento, qué lejos estoy de los mil intentos, ¿no? Y digo, usted que está del otro lado, piensa en aquellas cosas que no ha podido lograr todavía y pregúntese, ¿cuántas veces lo intentó? Usted me podría decir, uf, un montón de veces, pero las contó y las veces que lo intentó, ¿lo hizo de la misma manera o fue probando distintas formas? ¿Fue probando distintos momentos? Muchas veces aquellas cosas que queremos lograr en la vida las intentamos hacer cuando no tenemos todas las competencias para lograrlo. Nos faltan aprendizajes, nos faltan experiencias de vida, nos faltan madurez, nos falta decisión o determinación, nos faltan conocimiento, nos faltan las personas correctas. Entonces, digo, combinando estas pequeñas cosas y estas pocas cosas que he podido mencionar, se pueden hacer miles de combinaciones posibles. Y digo, qué bueno sería, ¿no?, intentar buscando alrededor, en mi contexto, buscando en mi interior, buscando en las posibilidades, hacer las mil y unas combinaciones posibles para tener los logros que tuvo Thomas Edison. Él se convirtió en una persona extraordinaria porque hacía esto, esto de ser extraordinario es hacer algo extra de lo ordinario, de lo común, hacer algo diferente, algo que esté fuera de la norma, algo que esté fuera de la caja, algo de lo que la gente comúnmente hace. Eso los convierte en personas extraordinarias. No es que tengan un genio superior al suyo, al mío, no es que sean mentes privilegiadas. De hecho, hay algunos que dicen que los genios no existen, no existen desde la biología. Y parado, desde ahí digo, ¿qué lo diferenció? ¿Por qué él logró lo que logró? Y lo asocio con esto, con el compromiso. Lo asocio con esta capacidad que tuvo de elegir las cosas que quería hacer en su vida y después ponerle acción, ponerle muchas ganas, mover las manos, como se dice comúnmente. Ponerse en acción y elegir son las dos patas, los dos elementos que componen el compromiso visto desde la ontología. Comprometerse significa eso, darnos cuenta que tenemos capacidad de acción y que tenemos capacidad de elección. Elegir nos hace libre. Elegir creo que es una de estas posibilidades que tenemos todos los seres humanos de poder echar mano a conectarnos con nosotros mismos. Víctor Frank en su libro El hombre en busca del sentido habla precisamente de esto, de las libertades humanas y hace referencia a que la última de las libertades humanas y no última en el nivel de importancia sino última como aquel último recurso, aquello a lo que en última instancia podemos echar mano. Hace referencia a que la última de las libertades humanas es precisamente esta capacidad de poder elegir. Elegir qué respuestas damos a las circunstancias que nos rodean. Elegir callar, elegir conversar, elegir qué palabras utilizar, elegir qué cosas quiero que pasen en mi vida, elegir con qué persona quiero sentirme acompañada, elegir con qué personas decido transitar los distintos procesos de mi vida, elegir los compañeros de trabajo y me va a decir usted, sí, Néstor, pero no podemos elegir el compañero de trabajo, eso lo elige el recurso humano y lo elige el jefe o lo elige la dirección o la corporación en la que me encuentro. sí, tiene sentido y tiene razón en esto, pero Víctor Fran hace referencia a que somos libres de elegir en última instancia, si no puedo elegir ese compañero, elegir de qué manera me vinculo, me relaciono con ese compañero y esa libertad es una libertad que nadie le va a poder quitar. Entonces, llevando este ejemplo lo puedo llevar a mi familia, no podré elegir la mamá que me tocó, pero sí puedo elegir la forma en que me vinculo con ella, no podré elegir el hermano o la hermana que me tocó, pero sí puedo elegir la forma en cómo me vinculo, en cómo me relaciono con ellos o con ellas, no podré elegir el trabajo y abro un paréntesis porque lo podríamos conversar a esto también desde otra mirada, pero de última le digo, bueno, si usted no puede elegir el trabajo, elija de qué manera trabajar, elija de qué manera levantarse cada mañana para ir a trabajar, elija de qué manera transitar el camino desde su casa hasta el trabajo, elija de qué manera vincularse con sus compañeros de trabajo, elija darle un sentido al trabajo que hace. Y en este punto me acuerdo de un cuento, de una fábula, de una historia, de tres albañiles que estaban en un pueblo construyendo una estructura y una de las personas que pasa del pueblo se baja de su bicicleta y se acerca a uno de los albañiles y le pregunta qué estaba haciendo, pues veía construir una estructura y todavía no tenía sentido para él. Entonces, el primer albañil le dice, estoy levantando una pared por 50 pesos la hora. Ah, muy bien, perfecto. entonces va al otro albañil y le pregunta qué estaba haciendo y dice el otro albañil que estaba construyendo una estructura pero no sabía muy bien para qué, simplemente sabía que estos ladrillos que pegaban formaban parte de una estructura mayor pero no tenía mucho sentido y él no le daba mucho sentido a esa estructura. Por último, cuando le pregunta al tercer albañil qué estaba haciendo el albañil le responde estoy construyendo la mayor catedral de mi ciudad y ahí está la reflexión que hizo este ciudadano, esta persona que se paró a ver qué estaban construyendo y dijo qué importante es darle sentido a lo que hacemos porque podemos pegar ladrillos por 50 pesos la hora o podemos pegar ladrillos para levantar una pared pero son pocos los que pegan ladrillos para construir una catedral. Llevado este paralelismo a nuestra vida digo usted de las cosas qué hace a lo mejor pega ladrillos o a lo mejor no a lo mejor responde mail a lo mejor recibe personas a lo mejor está en el ámbito de la atención al público es empleado público a lo mejor trabaja en un taller mecánico a lo mejor es ingeniero no importa la profesión o el oficio digo eso qué hace para qué lo hace qué sentido le da a lo que hace simplemente lo hace por pegar ladrillos simplemente lo hace por hacerlo o lo hace para construir algo mayor se lo ha preguntado y si no se lo ha preguntado un buen espacio para preguntárselo qué sentido le da a lo que hace con qué sentido en última instancia vive qué sentido le da a la vida porque ese sentido que le dé a la vida está ligado directamente con esta libertad de la cual habla Víctor Frank usted le puede dar y elegir libremente el sentido a la vida de última y en última instancia el sentido que la vida va a tener para usted es el que usted elige darle así que fíjese la importancia de darle sentido a la vida y sobre todo de tomar conciencia de esto que venimos hablando la importancia de saber sabernos seres que elegimos en la más absoluta de las libertades y esa libertad implica hacerse cargo porque si su vida no está saliendo como usted desea y bueno tendrá que hacerse cargo tendrá que hacerse cargo de las elecciones que ha tomado y si las elecciones las ha tomado otro bueno tendrá que hacerse cargo de haber permitido que otros tomaran las decisiones por usted pero ahora que lo sabe sin importar la edad que usted tiene ahora que usted toma conciencia de que en su vida usted tiene el timón de su barco y lo lleva al puerto que usted decide ir es donde su vida se empodera es donde su vida empieza a cambiar de rumbo es donde su vida empieza a cobrar sentido fíjese la importancia que tiene el hecho de tomar conciencia de que somos seres libres y de que podemos elegir si a eso le sumamos la otra pata del compromiso esta pata que tiene que ver este componente este elemento que hace a la totalidad del compromiso que es la acción porque a ver usted puede darse cuenta de que eligió y tiene la capacidad para elegir pero si usted no le pone acción si usted no empieza a hacer cosas que tengan que ver con aquello que eligió difícilmente difícilmente lo va a lograr y no va a haber compromiso puede usted ser un estudiante que se compromete o al menos dice comprometerse con su carrera universitaria y recibirse de ingeniero de la profesión que elija pero de sus 24 horas disponible se pasa 12 viendo series por televisión yo diría de que hay un cierto compromiso porque donde están tus acciones están tus compromisos y la acción fue 12 horas de ver series por televisión y eso esas acciones están hablando de tu compromiso la pregunta es que que tanta relación tiene el compromiso que yo estoy teniendo hoy con aquello que quiero alcanzar me sigue en el razonamiento si esta persona duerme 6 horas come 3 ya tiene 9 y se gasta 12 en perder el tiempo o en utilizarlo o en comprometerse con ver televisión le quedan solamente 3 horas para estudiar una carrera universitaria y créanme que son insuficientes 3 horas para estudiar una carrera universitaria son insuficientes de ahí que por ahí no logramos aquellas cosas que queremos lograr yo le aseguro no conozco en detalle la agenda de Thomas Edison pero estoy casi seguro de que él se levantaba y se acostaba dentro de su laboratorio experimentando probando ensayando digámoslo en otro término estaba comprometido con aquello que quería lograr entonces si usted no le pone acción si no elige hacer aquellas cosas que estén vinculadas con esto que dice querer alcanzar con su carrera universitaria con su próximo ascenso con otras cosas por ejemplo atender mejor a mis padres o cuidar de mi pareja o cuidar de mis hijos o comprometido con el estudio comprometido con el trabajo si no le pone acción si usted va a trabajar para cobrar un sueldo a fin de mes está comprometido con el sueldo no está comprometido con el trabajo si usted va a la facultad para que no le figure la falta está comprometida con la asistencia y no está comprometida con su título con el aprendizaje diría yo que le va a permitir obtener su título entonces lo animo a que reflexione sobre qué cosas están comprometidas es más lo desafío a que haga una tarea que haga una tarea que tome un cuaderno o en su celular o en donde esté acostumbrado a tomar nota en su agenda y empiece a anotar todas las cosas que hace en su día todas las cosas cuántas horas duerme cuántas horas le dedica a comer cuántas horas le dedica a trabajar cuántas horas se la pasa en un transporte yendo de un lugar al otro cuántas horas de televisión cuántas horas de nada y anote todo en su cuaderno al terminar la semana sume todas sus horas y haga como un ranking de las actividades y utilice una fórmula que es la fórmula de Pareto el 80-20 el 20% de sus actividades seguramente le van a significar el 80% de su tiempo entonces de esa lista de cosas que usted haga elija las que representan el 20% las primeras si la lista por ejemplo tiene 20 tareas que hizo durante la semana bueno elija las primeras cuatro actividades esas cuatro actividades probablemente se lleven el 80% de su semana pregúntese luego si esas actividades que le llevan el 80% de su tiempo tienen que ver están ligadas o hacen referencia a aquello que usted quiere lograr en su vida si lo hacen bueno está comprometido felicitaciones porque está comprometido con aquello que quiere lograr y si no lo hacen bueno un buen espacio para reflexionar sobre cómo está utilizando su tiempo entonces espacios de reflexión espacios de pensamiento espacios de mirarse a uno mismo es lo que todos los seres humanos necesitamos ¿para qué? para poder conectarnos para poder enchufarnos para poder asociarnos con nuestros compromisos porque solamente vamos a conseguir en la vida aquellas cosas en las que estamos comprometidos y para saber a qué estoy comprometido mire en qué ocupa su tiempo cuáles son las acciones y qué sentido le da a las acciones que lleva adelante por último y ya para ir cerrando este tema del compromiso siguiendo esta lógica de pensamiento quiero citar una frase de Gandhi que dice así la fuerza la fuerza no proviene de la capacidad física sino de la voluntad indomable mire querido oyente esa acción que usted necesita para completar la elección y de esa manera estar comprometido está ligada directamente a su fuerza de voluntad no hay otra cosa no hay otra motivación de hecho tenemos dos grandes motores en nuestra vida que por un lado nos moviliza el dolor que significa permanecer en un determinado lugar y por el otro lado nos moviliza el deseo de ocupar un lugar o de llegar a un lugar y esas ansias ese impulso es lo que nos lleva a realizar acciones son los dos grandes motores que impulsan a los seres humanos huir del dolor o llegar a algún lugar de satisfacción de seguridad sabiendo que estos dos motores existen es que lo animo a que usted se mire desde que lugar hace lo que hace lo hace desde el dolor que le significa estar donde está o lo hace desde aquellas cosas que quiere lograr de las ansias del deseo del placer de la satisfacción que significa disfrutar de un logro por ambos lados y más sobre el segundo que por el primero va a necesitar de la fuerza de voluntad de la que habla Gandhi porque también necesitamos fuerza de voluntad para levantarnos y huir de nuestro dolor pero cobra más sentido cuando utilizamos la fuerza de voluntad para ir por aquellas cosas que queremos lograr en la vida entonces fíjese cómo se arma este rompecabezas comencé hablando de Thomas Edison y de su compromiso para ilustrar lo que significa compromiso luego le conté cómo entendemos desde la antología el compromiso que son estos dos componentes la elección y hablamos bastante de la elección y de la libertad para elegir y de la acción y hablamos también hicimos referencia a esto de que la acción necesita de voluntad de la fuerza de la voluntad para que esa acción tenga implicancia y sobre todo depende de nosotros que le demos el sentido entonces con fuerza de voluntad movilizados por el deseo de estar mejor hacemos cosas que tienen un sentido para nuestras vidas que están ligadas con nuestro propósito y esta este link esta unión que tenemos entre voluntad acción sentido llevado de la mano de la elección es lo que conforma en su conjunto el compromiso lo amigo amigo lo animo lo animo a que usted busque a que cosas se quiere comprometer y que pueda hacer como un estado de situación actual que pueda verse observarse como está usted hoy que cosas está haciendo hoy en su vida y para que las está haciendo porque acá aparece un hermoso espacio de transformación un hermoso espacio de aprendizaje en donde comprometiéndome a aquellas cosas que previamente he diseñado y he elegido en mi vida voy a lograr cambios significativos cambios que me den la satisfacción y el disfrute y el sentido de vida así que lo animo a que reflexione sobre estos elementos a que reflexione sobre su vida y sobre su estar siendo de hoy para que pueda diseñar aquellas cosas que quiera lograr en su vida y una vez que lo haga se comprometa así que muchísimas gracias por este tiempo muchísimas gracias por el espacio por la atención nos veremos en el próximo programa de hablamos de posibilidad muchas gracias gracias